En este vídeo vamos a estudiar la regla de eliminación de la disyunción. Esta regla se estudia en el tema 2 del curso de Lógica, Matemática y Fundamento. Y lo que viene a decir la regla es que si hemos demostrado una disyunción, por ejemplo, hemos demostrado F o G y deseamos demostrar H, la forma de hacerlo es distinguiendo dos casos. Primer caso, se supone F y suponiendo F se demuestra H. Segundo caso, se supone G y suponiendo G también demostramos H. Entonces, cuando tenemos estas demostraciones, utilizando la regla de eliminación de la disyunción, podemos tener una demostración de H. Vamos a ver cómo esta regla se ha implementado, bueno, cómo está en LEAN y cómo la podemos aplicar. Veamos. En sí, la regla, como siempre, en la línea 4 importamos la librería de tácticas, declaramos que P, Q y R van a ser variables de tipo de proposición y la regla, en esencia, lo que viene a decir es que si tengo una disyunción, P o Q, tengo que P implica R, esto sería lo que representa la primera caja, tengo también que a partir de Q llego a R, esto es lo que sería la segunda caja, por tanto, si tengo esas tres demostraciones, puedo concluir que también tengo R. La expresión de esta deducción sería la siguiente. Primero, primera hipótesis, le he puesto etiqueta H1, segunda hipótesis, P implica R, le he puesto la etiqueta H2, tercera hipótesis, Q implica R, le he puesto la etiqueta H3 y la conclusión R. Bien, como hicimos en el vídeo anterior, esta es la primera vez que vamos a usar la regla, mirad que el sistema nos puede ayudar, porque, en fin, hasta que va a ser la disyunción, todo el mundo de acuerdo y con la completación automática, cuando he escrito O, mirad que me está ofreciendo distintas opciones. Mirad, esta de aquí es la que necesito. ¿Y cómo es? Mirad, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo una disyunción, que es la tercera hipótesis, que A implica C, en nuestro caso, que P implica R, la segunda, y que Q implica R, la tercera, por tanto, ya tengo R. Luego, le tengo que aplicar esta regla a H1, H2 y H3. Bien, pues la completo, le digo, efectivamente, esa es la que quiero usar y se la tengo que aplicar a H1, H2 y H3. Como siempre, esto lo podríamos haber descubierto utilizando el sistema de sugerencias de León. Si le digo que me sugiere a demostración, bueno, me sugiere mucha, pero fijarse que la segunda de las sugerencias es, la otra son por refinamiento, es exactamente ORELIN H1, H2, H3. Pero, si nos damos cuenta, han aparecido otras. Mirad, la primera es ORELIN H2, H3, H1. Aquí hay un... En lugar de León es recursiva, que es de la forma de construir, pero fijarse que el orden en que se aplica es distinto. Vean, dejo aquí como estaba y vamos a la segunda demostración, que es hacerle caso a la sugerencia. Bien, si me pongo encima, mirad que el ORREC tiene A, B y C, son variables implícitas. Primero, ¿qué tiene? A implica C. A implica C, ¿quién es en nuestro caso? H2. Después, B implica C, ¿quién es en nuestro caso? H3. Y después, la disyunción, A o B, que en nuestro caso P o Q, que es H1. Por eso hay que aplicarla en este orden. Además, antes lo hicimos utilizando sugerencias. ¿Qué pasaría si lo que hago es que le digo que lo busque en la librería de teorema del sistema? Si le digo que lo busque, la que me sugiere es exactamente el ORREC. Esta de aquí. Bien, estas dos demostraciones son con lemas del sistema, con la eliminación de la disyunción. Y la tercera demostración sería automática. ¿Cómo se puede hacer automática? Bueno, pues con la táctica simplemente por int. Y nos dice que puede hacerse automática con... Puede que salga automática con la táctica TAUTO o la táctica FINI. Recordad que TAUTO no es completa, por eso es simplemente intenta a ver si se puede. Con TAUTO se puede y con FINI también se puede, aunque no lo he escrito. Bien, aparte de las demostraciones con lemas o las demostraciones automáticas, vamos a ver que también se puede demostrar en el estilo aplicativo, utilizando tácticas hacia atrás. Bueno, vamos a hacer la cuarta demostración aplicativa y para eso el bloque empieza en BKIN y termina en E. ¿Y cuál es la táctica que tenemos que utilizar? A ver, nosotros qué observamos. H1 es una disyunción. Entonces vamos a decir que lo vamos a hacer por caso. Hacerlo por caso, ¿qué va a ser? Crear las dos cajas. Nos va a crear estas dos cajas. En el primer caso, ¿qué es lo que va a suponer? P. En el segundo caso, ¿qué es lo que va a suponer? Q. ¿De acuerdo? Así que le decimos que va a ser por caso. Y además, vamos a utilizar con etiqueta HP la hipótesis del primer caso y HQ lo vamos a escribir como hipótesis del segundo caso. Observad que va a desaparecer el H1 en lugar de un objetivo va B2, pero en cada caso la conclusión no va a variar, ya que la conclusión siempre es la misma, pero en cada caso va a añadir una hipótesis distinta. En un caso va a añadir la HP y en el otro la HQ. Vamos a verlo. Voy a la línea 42 al final para aplicar la táctica y efectivamente ya tengo dos objetivos. En el primero ha añadido HP y en el segundo ha añadido HQ. Con esos de los subobjetivos, bueno, pues vamos a hacer la demostración de cada uno de los casos escribiéndolo entre las llaves. Vamos al primer caso. ¿Veis que me pongo aquí y queda solo el primer caso? Tengo que conseguir R. Bueno, R es la conclusión de H3. Luego, ¿qué es lo que tengo que...? Perdón. R también es la conclusión de H2. ¿Quién es la hipótesis de H2? P, pero P es el HP. Luego, si le aplico H2 a HP, ya tengo R. Efectivamente, el primer caso totalmente resuelto. Eso es, no nos queda ningún objetivo en el primer caso. Venimos aquí y se abre el segundo caso. Ahora tengo la hipótesis HQ. Pero eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora si H3, que es Q, implica R, se lo aplico a HQ, que es Q, pues me va a dar R. Y ya tengo este objetivo y ya tengo la demostración completa. Por supuesto, que, en fin, como os dije antes, esto de aquí, esto lo podría haber quitado. Vamos a ver, para que quede mejor. Esta sería la tercera. Esta sería la cuarta. Esta sería la quinta. Y ya con eso hemos terminado. Tenemos, usando los lemas, la 1 y la 2. Aplicativa la 3. Y automática la 4 y la 5. Con eso ya hemos terminado. Grabo la sesión. Y solo recordad, como siempre, que esto es parte del, está en el repositorio de LEAN. Aquí tenéis enlace al curso con las transparencias, curso de lógica con las transparencias que os he comentado. Y lo que hemos visto es la regla de eliminación de la disyunción. Que tenéis, como siempre, enlace al código, enlace a la sección en el navegador. Y también, enlace al libro, en donde poco a poco vamos añadiendo cada una de las propiedades que vamos demostrando. Esta es la versión de hoy. Y la propiedad que hemos añadido está en el apartado 242. Aquí lo tenéis. También, también hay enlace al código, enlace a la sesión y añadiré el enlace al vídeo cuando termine. En el enlace a la sesión. Aquí lo tenéis. Ya tenéis la sesión. Ya está activa. La podéis experimentar dentro de la red y como siempre. Lo mismo que hemos hecho. Pues aquí veis que podéis ir navegando y va saliendo. Aquí están los dos objetivos. Y también lo de, si os ponéis encima de la regla, pues también tenéis, voy a ajustarlo, también tenéis las descripciones de la regla. Estamos muy grandes. Ahí lo tenéis. Bueno, pues eso es todo y con eso termina este vídeo. En el próximo veremos aplicaciones con las reglas que acabamos de ver. Tanto las reglas de introducción de la disyunción como las de la eliminación. Gracias.